Sonido de bailadores Sonido de bailadores Que suenen ya los tambores Que suenen ya los tambores Y quiero presentarles En las pongas al señor Batatín Sonido de bailadores El abrazo para Batatín Sonido de bailadores Sonido de bailadores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.